Saludos desde aquí del Museo del Metal Y hoy estoy aquí con el buen Chispa Que el buen Chispa está haciendo diseños Precisamente aquí en la laptop Estos diseños los cuales Los vamos a pasar acá a la máquina de plasma Para que precisamente Haga todos esos cortes Podamos entregar un producto de calidad Aquí estamos haciendo Varias Como círculos Que van para unas sillas Prácticamente son como 100 Pero bueno yo se los comparto con mucho gusto A mí me gusta mucho compartir todo lo que hacemos aquí en el museo Esta es una máquina de plasma De 305x1.22 Donde podemos hacer todas estas maravillas Aquí está el panel de control para que lo vean Saludos desde el Museo del Metal Soy Alex Moreno Recuerden que somos una fábrica abierta al público Chao, bye